Bueno, espero que se vea todo bien, espero que todo se pueda entender, ya sabéis que como para grabar esto bien hay que partir pantalla, pues a veces se puede quedar un poco rara alguna parte, pero bueno, jugamos con eso y lo podemos ver, ¿vale? Bueno, como sabes, lo más importante al empezar siempre, siempre es el paso de hacer una promesa que lo puedan ver, ¿vale? Por eso aquí empezamos con impulsa tu negocio con textos que vendan, buscamos que desde el principio cualquier persona que entre aquí diga, vale, así es como me va a ayudar esta persona, así es lo que estoy buscando, ¿no? Y como este negocio es de copywriting, lo más probable es que cualquier persona que entre lo vaya a hacer buscando algo de copia, algo de vender más con textos, entonces desde el principio se lo voy a decir. Esto es en la promesa y luego tenemos esta segunda parte que es el cómo haremos realidad esa promesa, entonces yo, se explica fácilmente, consigue que tu cliente te elija siempre a ti con técnicas de escritura persuasiva. Si te gusta esto y esto te convence, el siguiente paso es lograr que todo lo demás también sea persuasivo y en ese paso es donde entra aquí, consigue que tu cliente siempre te elija a ti, es cómo vamos a hacer realidad esta. Y luego ya partimos con un CTA para llevarle a la página de servicios, ¿vale? Este CTA no encaja con las reglas que hemos visto hasta ahora de los CTAs, que era primera persona para el lector, luego también era que tuviera una connotación positiva y un verbo de acción. Bueno, el verbo de acción lo tiene, que es el vamos, y la connotación positiva incluso la puede tener porque es una expresión, ¿no? Muy española. Pero al final la clave de todo esto está en el hecho de que es una frase que se ha quedado como parte de la marca y que está ahí, pues, influenciando mucho en todo esto. Vale, el siguiente paso que tiene esta web es esto de aquí, que voy a ponerme, a ver, más aquí para que lo puedas ver bien. Y básicamente esto yo lo llamo conector, que es una parte que está situada entre la promesa del principio y luego ya los servicios que tenemos aquí abajo y que su objetivo es muy claro, es conectar con la persona que está al otro lado, ¿vale? Entonces lo que hacemos aquí es decirle, oye, mira, escribir para seducir es el secreto para vender online. Lo hacemos como de manera directa, de manera sencilla y de manera tal. Es como para decirle, oye, que aquí estás para vender y que, vas a aprender a escribir, vas a poder contratar un servicio. Y además ponemos el servicio en contexto, ¿no? Decimos que SEO te dará muchas visitas, el diseño te dará que se queden con la boca abierta, pero hasta que no tengas una buena estrategia persuasiva, pues, no van a poder comprar, ¿no? No vas a vender. Por lo tanto, es súper, súper importante en este sencillo, ¿vale? Luego tenemos aquí, vamos a volver a irnos al otro lado, que me gusta más estar en el otro lado, ¿vale? Luego tenemos aquí la parte de los servicios, que es muy, muy importante, y es tu negocio se merece ser memorable. Ya estamos hablando del beneficio que puede tener tu negocio después de contratar un servicio de copywriting. Y aquí jugamos la carta del principio de reciprocidad. Tu primera consultoría de 60 minutos es gratis. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchas personas que pueden tener dudas sobre si el copy es para ellos. Hay muchas personas que pueden tener dudas acerca de si lo que van a encontrar por aquí es lo que están buscando, ¿no? Por ello es tan importante decirles, oye, mira, te voy a dar algo yo primero para que tú llegues hasta mí. Además, después de esta primera consultoría gratuita, donde se va a hacer un diagnóstico de los problemas que tienen, es potente la idea de que te pregunten, oye, ¿y esto por cuánto me lo haces, no? Y al haber sido tú el que da ese primer paso de manera gratuita, es más sencillo que luego te devuelvan el paso, por decirlo así. Vale, aquí tendríamos los tres servicios que se ofrecen, que por cierto, ya en forma de anécdota, esto es algo que voy a cambiar, porque al final la mayor parte de la gente no llega con una sola necesidad, sino que llega con algo más conjunto, incluso de estrategia. Por tanto, estas tres páginas de servicios se transformarán en una sola. Pero bueno, para que veas más o menos cómo está montado ahora. Y luego tengo aquí otra parte que es súper importante, que es el proceso de trabajo. A ver, voy a hacerlo más pequeñito para que lo puedas ver un poco mejor. Vale, ahí está, se ve todo, ¿vale? Esta parte es súper importante, que la tengo que rehacer también porque hay alguna cosa que ha cambiado ahora, pero es súper importante porque cuando el cliente sabe cómo trabajamos, es mucho más fácil que contacte con nosotros, porque al cliente no le gusta la incertidumbre, al cliente no le gusta no saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, utilizar esto permite adelantarle qué es lo que va a pasar a partir de ahora y de esa manera, pues conseguir la mejor confianza y transparencia desde el principio. Aquí tenemos una newsletter para que se quieran apuntar, que esta newsletter se va a ir más arriba, se va a ir aquí muy pronto, porque al final es súper importante mantener esa base de datos actualizada. Es una base de datos que al estar aquí, a mí me asegura que la persona que haya entrado, de verdad le interese lo que estamos haciendo, ¿no? Que no sea una persona que ha visto y se ha buscado un regalo y ya está. De hecho, ni siquiera se ofrece aquí un lead magnet por una razón muy sencilla y es que yo quiero solo gente que le interese la escritura persuasiva en esta lista, no el regalo. Por lo tanto, es simplemente eso. Bueno, aquí hay cosas que no tienen mucho sentido. Aquí tenemos un poquito de clientes, que el objetivo de estos clientes es mostrar la prueba social de la que hemos hablado. Estos testimonios tienen el objetivo de decir, oye, mira, con la gente con la que he trabajado, con la que ya he conseguido cosas. De hecho, si te vas a porfolio, que esto es una parte que está en proceso, pero que ya analizaremos más, te vas al apartado de clientes, ¿vale? Aquí tengo una lista con muchos clientes con los que he ido haciendo cosas. Esto habrá que ir aumentándolo poco a poco, pero la idea es, oye, mira, todas estas personas ya han confiado en mí. Un poquito la prueba social de la que hablaremos en la próxima clase. Si toda esta gente ha confiado en mí, tú también puedes hacerlo, ¿no? Es una parte muy importante. Por último, tenemos una parte de blog que tiene simplemente el objetivo de aprende gratis, descubre el contenido, etcétera. Mira toda la actividad que hay. Estoy muy comprometido con este proceso y esto es súper importante. Y luego una parte de mi historia para que me conozcan un poquito más. Como ya sabes, es importante, si es una marca personal, mostrarte porque dará muchísima confianza. Es muy, muy importante que sepan quién eres, que sonríes, tener una foto y contar un poco tu historia. De hecho, si tu historia pueden verse ellos reflejados, es importante que la cuentes con todo lujo de detalles, que tengas ese storytelling muy bien trabajado porque va a permitir que piensen, él es como yo, pues voy a poder, quiero trabajar con él, ¿no? Y luego un pequeño formulario de contacto para que cualquier persona se pueda poner en contacto. Vale, vamos a ir a la siguiente. Vamos a pasar sobre todo por gente con la que yo me he movido o servicios que me gustan como lo hacen, ¿vale? Vamos a ir ahora. ¡Gracias!